Esta revista, van a ver, es más que todo un estudio sobre líderes, que todos tenemos algo de narcisista, todos tenemos algo de testarudo. ¿Hay alguien que no sea obstinado a veces, o que no sea terco, o que a veces tenga alguna actitud desagradable? Yo creo que todos. Hay algunos que no, que todos somos un poco. No digo, pero todos tenemos algo en determinados momentos, en determinadas acciones. Pero también, y lo más importante, es que todos estamos y tenemos que negociar y trabajar con gente que es narcisista, que es controladora, que es testaruda, que cuida la imagen. Entonces, ¿cómo trabajar? ¿Cómo ver esa parte? Este es Adam. Este es lo que estamos viendo hoy. Este es el artículo en la revista que salió, y el libro de él, el libro nuevo, es este. ¿No es cierto? Think Again, Adam Grant. Fantástico este libro. Think Again. Es muy, muy bueno. Yo creo que nos enseña muchísimo. Por ejemplo, como él explica, ¿no es cierto? De que muchas veces nos damos cuenta de que, oh, bueno, no, estoy equivocado. ¿Y cómo eso nos puede poner contentos? ¿Por qué? Porque llegamos a una madurez. ¿Entiendes? Y eso es lo que yo quiero que vayamos discutiendo hoy. ¿Cómo obtener esa madurez en todos estos temas? Bueno, lo que cuenta, ustedes ven acá, es Steve Jobs, que transformó la vida de muchos, transformó la vida de muchos de nosotros. La facturación del iPhone es un trillón anual, ¿no? Entonces, lo que estudia es que él no estaba de acuerdo con hacer un teléfono. Él no quería hacer un teléfono en Apple. Él llegó a hacer el teléfono, pero él no estaba. La realidad, ¿no es cierto? Que el éxito de Apple dependió mucho de toda esa gente que lo iba empujando, que lo iba apoyando y que le iba haciendo ver a Steve distintas alternativas. O sea, que la gente que lo rodeaba generaba formas y le ayudaba a él a cambiar la opinión. Y todos sabemos, un tipo extremadamente duro, extremadamente demandante. Todos los que han visto las películas lo han visto. Entonces, eso es lo interesante de cómo una persona de este calibre, que lo lograba todo y que logró un éxito extraordinario, cómo hacía la gente, cómo influenciaba a la gente en él. Nosotros tenemos que hay un crecimiento en el cuerpo de evidencias, del rasgo de la personalidad en los líderes, que tenemos distintas formas. Tenemos líderes que son dominantes, muy dominantes, líderes que son extremadamente demandantes, pero cuando ellos se encuentran en una posición con un superior, se vuelven sumisos. ¿Se han preguntado eso? Vos podés ver a una persona extremadamente dominante, pero al interactuar con un supervisor, se vuelven sumisos. O si el colega competitivo está tratando con un cliente importante, entonces cambia a un modo más cooperativo. Es una persona competitiva, pero está con un cliente muy importante, entonces se pone más cooperativo con el cliente, porque quiere obtener, fíjense cómo ese perfil que no tenemos, cómo puede cambiar. Entonces yo le pregunto, ¿ustedes cambian su perfil? ¿Lo tienen? ¿Se dan cuenta que ustedes también cambian? Yo me doy cuenta, yo estoy viendo, claro, yo también cambio. O la persona que está procrastinando, tiene una ficha límite crucial, y entonces se pone mano a la obra, se pone a trabajar, se pone a hacer lo que haya que hacer. Es notable como nosotros tenemos que empezar a ver como líderes, ¿no? Como líderes, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ese perfil, ese patrón que tenemos. Cuando hay un escenario nos hace cambiar. Pensemos en eso, estemos ahí. Fíjense cómo el ser humano interactúa con la computadora, ¿no? Y es como que la computadora, ustedes bien, dice, if, then, si pasa esto, entonces hace esto. Los seres humanos muchas veces somos sumamente desordenados, pero también tenemos algo parecido, que si pasa esto, hago lo otro. Si no, ¿cómo puede ser que si yo me estoy, yo soy, no sé, como decía acá, yo soy una persona muy dominante, pero estoy con mi superior y soy más sumiso? Soy una persona muy competitiva, pero estoy con un gran cliente y soy cooperativo, ¿no? ¿Cómo se da eso? Es interesante que veamos, porque hacia ahí vamos. Vamos hacia, todos necesitamos el potencial cognitivo, pero también una flexibilidad cognitiva. Eso es lo que quiero que desarrollemos y que veamos cómo lograrlo, ¿no? Para todos los que están acá, no se olviden, estamos en el Instituto de Negociación, suscríbanse. La promesa, la promesa, piensen en esto, es cómo trabajar con los sabores de todos. Se preguntaron eso, ¿cómo trabajamos con ese ostinado, con el terco, con ese egoísta, ¿no es cierto?, narcisista. ¿Cuáles son los mejores momentos en que yo puedo? ¿Cómo puedo tratar con las personas desagradables? ¿No? Entonces, de nuevo, el potencial, ese potencial cognitivo que tenemos, ¿no es cierto?, ¿cómo lo podemos trasladar a que también tenga la flexibilidad? Ese potencial tiene que ser flexible. Para todos los que están nuevos, no me conocen, mi nombre es Pablo, estudié en la Universidad Católica de Córdoba, de ahí me fui a la Universidad de Manchester, Metropolitano, en Inglaterra, en Manchester, y de ahí me vine acá, la Universidad de Harvard, Harvard Law School, ¿no es cierto?, todo esto para estudiar negociación, con los clientes que estamos trabajando, que estoy trabajando, la participación, consultor en todas estas compañías, ¿no es cierto?, y muchos más. Para el que estudie hasta el final, le vamos a dar el código, para poder entrar a este minicurso, de cómo prepararse, ¿no es cierto?, para tener mejor éxito, va a ver la hoja de preparación, ¿qué haces con el código?, te vamos a dar este link, y el link lo pones acá, y ahí te da acceso, totalmente gratis, para la gente que esté acá. Bueno, vayamos entonces, ¿qué hacemos?, ¿cómo trabajamos con ese sábelo todo?, ¿no?, ¿no es cierto?, ¿cómo le explicamos al sábelo todo?, ¿no es cierto?, cómo funcionan las cosas, ¿no?, la primera barrera, la primera barrera que nos habla, ¿no es cierto?, es la opinión, cuando yo quiero darle la opinión mía a alguien, si ese alguien es arrogante, está arrogante, entonces no va a querer escuchar la opinión, entonces es difícil encontrar eso, es difícil llegar a comunicarme con ese líder, ¿por qué?, porque por lo general esa arrogancia hace, y escuchen bien esto, tomemos nota acá, hace que no saben lo que no saben, nos pasa mucho a todos, nos pasa a nosotros también, todos somos arrogantes, el ego se nos confunde, entonces, ¿cómo hacer cuando alguien no sabe lo que no sabe?, esa ignorancia, ¿no es cierto?, hace que la persona se ponga en defensiva, entonces tenemos que tratar de reconocer, hay como una laguna en la propia comprensión, no estamos llegando, no está llegando realmente, entonces, vos ves, como el arrogante, como se cree mucho más poderoso de lo que es, o se cree mucho más alto, mucho más grande, porque no sabe lo que no sabe, punto número uno, quiero que anotemos, el sábelo todo, no sabe lo que no sabe, anotémoslo, porque voy a darles cuatro condiciones, punto uno, es que tenemos el sábelo todo, el que no sabe lo que sabe, se pone defensivo, cómo trabajar con esa persona, la persona que es obstinada, esa persona que es obstinada, que es terca, ¿qué es lo que hace?, toma la rienda enseguida de todo, no quiere escucharte, él sabe lo que hay que hacer, la voluntad de él es todo, es uno de los segundos obstáculos, ¿no es cierto?, que es esa opinión de esa gente que es terca, que es difícil llegar, tienen esa certeza, como la certeza de ellos es una virtud, esta persona obstinada, tiene a crear como un control interno, ese control interno, ¿no es cierto?, que puede estar sujeto a que todo lo único, es la voluntad de ellos, el sábelo todo por lo general, no se muestra obstinado y terco, ustedes vieron, el sábelo todo es divino, él sabe que se hace querer, pero el obstinado no, el obstinado al revés, el terco no le interesa, él te dice que como la voluntad de él es lo único que vale, ¿no es cierto?, no le interesa, ¿no?, o sea, como que, bueno, fíjense, fíjense que cómico, esto, la comparación que hace en el artículo, ¿qué nos muestra?, nos muestra que Hollywood, si vos querés ser bueno en Hollywood, una de las cosas que tenés que hacer en Hollywood, es, cuando estás haciéndole un pitch, cuando le estás vendiendo, cuando le estás vendiendo tu idea a alguien, en Hollywood, no le venden la idea toda desarmada, toda hecha, ya toda lista, todo en paquete, lo que él dice, que dice, no, dice, esos son los novatos, porque esos los matan, esos los hacen desaparecer, la forma de vender una idea, en Hollywood, es, explicar, mostrar, y empezar como, como que estamos en un juego, tirar, cheque, te parece esto, esto, lo otro, y hacer que los otros, formen parte de esa idea, fíjense la importancia que tú tienes, a una persona obstinada, a una persona terca, no la vamos a sobrellevar, tratar de vender nuestra idea, lo más clave, en este momento, es que pongamos distintos elementos, armemos distintos elementos, para que esta persona participe, en esto, si la persona empieza a participar, empieza a interactuar, en esto, es cuando va a empezar a comprar la idea, por lo general, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero que queremos hacer, es tirar toda la idea, queremos que, impresionar todo lo mucho, y todo lo mucho que hicimos, lo mucho que sabemos, y esto, y es cuando, la otra persona se desconecta, y si yo no estoy, alineado con los intereses del otro, ¿y cuál es el interés de un obstinado? Pensemos en eso, porque, si nosotros pensamos, nos va a ayudar a cómo armar, nuestra estrategia de penetración, nuestra estrategia de explicar, nuestra estrategia de llegarle, a la persona, acuérdense, quiero llegar a la persona, es un Steve Jobs, una persona, muy dura, por eso es fantástico esto, si yo quiero cambiarle, how to change anyone's mind, si yo quiero cambiarle a alguien, yo tengo que empezar a pensar, bueno, ¿qué tipo de personalidad tiene? ¿Cómo es? ¿Es un sabelotodo? ¿Está obstinado en lo que él sabe? ¿Este es tarudo? ¿No? Entonces, empiezo a ver, el sabelotodo, la mejor forma, el sabelotodo, que les doy un anticipo, lo iba a decir al final, es hacer preguntas, hacer preguntas, que él participe de eso, acuérdate, él sabe lo todo, hacer preguntas, que lo lleven a él, y él te va a dar la conclusión, que vos querés escuchar, se hiciste bien las preguntas, el obstinado, el terco, está en control, él tiene la voluntad, entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Tirar la idea, y que la idea se vaya armando, se vaya armando, después, vamos al próximo, entonces estamos acá, entonces estoy mostrando lo de Hollywood, como en lo de Hollywood, ¿no es cierto? Lo que yo estoy tratando de hacer, es que, el otro se diga, bueno, ¿qué diablo estoy, estoy pensando, estoy trabajando? Entonces, ahí, que, antes de que el arrogante, me rechace la idea, yo tengo que trabajar con él, para que él sea, el que tira, vos tiraste, vos tiraste el principio, y vas llevando hacia adelante, y de ahí vamos, ¿no es cierto? A esto que me encantó, cuando le leí, presten atención en esto, porque esto yo dije, ay, qué bárbaro que está, y acá hay un secreto único, no lo había visto nunca antes, la, elogiar al narcisista, lo interesantísimo, que siempre pensamos, que la gente narcisista, tiene bajo autoestima, díganme si no, oh, no, todo el mundo ataca, no, él es narcisista, porque él no se quiere, él no se sabe, tiene bajo autoestima, lo que nos dice acá, dice, no, no es eso, lo que pasa, que el narcisista, esos líderes narcisistas, no tienen estabilidad, son inestables, en los sentimientos de su, de su autoestima, por eso, es muy bueno, cuando haces el elogio, y nosotros, en negociación, siempre que trabajamos, con una persona, que es narcisista, siempre digo, mira, este, trata de aguantártelo, pero trata de avanzar, y no dejes que vos, no, no, no pases a ser una competencia, ayudalo a él, a que se sienta bien, a que se sienta cómodo, ¿no es cierto? que el autoestima, esté bien, ¿no es cierto? Y esto nos muestra, las investigaciones de la imagen, el narcisista en realidad, es inestable, no es baja, ¿no es cierto? Que es lo que es el anhelo, al estatus, ¿no? Ese anhelo al estatus, y que de golpe, yo estoy en esta reunión acá, y yo no tengo el estatus, que yo quiero tener, o esa aprobación, donde yo veo que, Juan Lozada, dice, yo no estoy seguro, que esto sea así, entonces me hace sentir inseguro, a mí, entonces ahí me puedo volver, hostil, me puedo volver agresivo con Juan, porque, porque me está desafiando, es como que, yo soy muy frágil, mi ego es frágil, a esas amenazas, a un insulto, y les digo, en el artículo, muestra como, aquí en Estados Unidos, como en China, han estudiado un montón, de líderes narcisistas, y son capaces, de demostrar humildad, no son capaces, de demostrar autoestima, pero bueno, si creen talentosos, y saben, y reconocen, también sus imperfecciones, pero cuando los empujas, en una dirección, donde ellos no sienten, ese respeto, anoten eso, ellos no sienten, ese respeto, entonces ahí interactúan, y pueden interactuar mal, con nosotros, por eso está, en que, una forma, es tener un máximo respeto, de elogio, para que no, para que no, no se salgan, de ahí, ¿no? Entonces, lo que más me gustó, de esto, es principio y el fin, fíjese, lo sabio de esto, él se puso a estudiar, y, yo quiero que ustedes, tomen nota de esto, por favor, tomen nota de esto, el principio, de interacción, con un, narcisista, y el final, son las partes, más importantes, escucharon bien, son las partes, más importantes, y yo cuando lo escuchaba, decía, por Dios, totalmente cierto, totalmente cierto, y, y pensaba en negociaciones, pensaba en esto, pensaba, en una persona que estuvimos, un total, eh, una persona bastante narcisista, bastante complicada, ¿no es cierto? y es cierto, ¿no es cierto? Tienen esa, seguridad, inseguridad, esa inestabilidad, pero, los, los puntos claves, que tenemos que buscar, que tenemos que tener, mucho cuidado, es al principio, ganarnos el principio, trabajar el principio, y trabajar el final, y, ¿saben lo que me hace acordar? Para que, para que, lo memoricemos, ¿ustedes vieron lo que, lo que, en todo partido de fútbol, en un partido de fútbol, ¿cuáles son los momentos claves, momentos claves del partido? Ustedes, si piensen, vean cualquier partido, los momentos claves, al principio, ¿cómo salen? Es el golpe de, el enfrentamiento de los marcos, el enfrentamiento de un equipo con el otro, no quiere decir que no puedan mover, que se van, totalmente se van a mover, y van a, y el final, a no ser que al principio, uno haya sido muy superior, que destruye el final, pero si hay una competitividad, el principio, estamos cero a cero, es muy importante, y el final, es la definición, o empatamos, o ellos nos empatan, ¿no es cierto? O, o hacemos el gol, para terminar, o sea, estos dos, los diez minutos antes, los diez minutos del final, son partes claves de todo, entonces digo, qué bárbaro, ¿no? y eso es lo que mostraba, eso es lo que muestra, el principio y el final, entonces cuando yo estoy trabajando, y yo estoy elogiando, tengo que tener cuidado, ¿no es cierto? ¿Cuándo son esos momentos? Bueno, elogia, trabaja, en ese respeto al principio, y trabajemos en ese respeto al final, y este es el cuarto, ¿no es cierto? Las personas desagradables, ¿no es cierto? Que por lo general, las personas desagradables, ¿se ve cuándo? Se ve cuando estamos, ¿no es cierto? Cuando estamos en una discusión, se expresa, ¿no? Está la persona, ¿no es cierto? En una argumentación, está este, ¿no es cierto? Que está con el palo, que lo único que le interesa es, es pegar, 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 está la otra persona que, no, que lo que quiere tirar es ideas brillantes, quiere tirar ideas brillantes, o quiere tirar qué, ¿qué mismo? Quiere tirar preguntas brillantes, ¿no? O que como hace Hollywood, ¿qué quiere hacer? Quiere mostrarle al otro, cómo empiezan las cosas, como para que el otro, empiece a contar la historia, y él se crea que es el dueño de la historia, ¿no? O como hace, ¿no es cierto? Una persona que quiere controlar, elogiar a un narcisista, controla, ¿no es cierto? La estabilidad de su estima, y controla el principio y el final, se da cuenta de eso, ¿no? Esto es lo fantástico, ¿por qué? Porque una persona desagradable, ¿qué es lo que nos hace? Nos ayuda a que nosotros también, este, querramos hacer eso, queramos ser repelentes, eso, pero es una muy buena estrategia, es convertirnos, vernos, cómo, cómo, cómo podemos ir trabajando, ¿a dónde está en esto? En que esta persona, esta persona desagradable, ¿a dónde está? Anoche cuando terminamos con, con el Mastermind, les pregunté, gente, ¿cómo se sienten ustedes con el conflicto? ¿El conflicto les da energía? Cuando ustedes, cuando ustedes se topan con un conflicto, ¿hay una energía? ¿Una energía especial? Piensen ahora, piénsenlo ustedes ya mismo, ¿tenés energía, Adrián? Cuando está en un conflicto, ¿te da energía? ¿Querés solucionarlo? Y no crean que es malo, al contrario, yo quiero solucionar, quiero, para bien, para, este, porque esto, este, porque este me la va a pagar, o porque este no entiende, yo lo voy a ayudar, o sea, lo que, lo que sea, veamos, este, no hace falta decir esa parte, veamos el, lo que hace falta es, si yo estoy, si estoy dispuesto a luchar por mis ideas, ¿cómo ven cuando ustedes se enfrentan con un conflicto? ¿Les da la adrenalina? ¿Les da la visión de que la empresa puede, puede por más, y que hay que hacer el cambio? ¿De que hay que trabajar? ¿Que están dispuestos a la lucha? ¿Están dispuestos a, escuchen esto, Marisela, escuchen esto, ¿están dispuestos a cambiar de opinión? Es duro eso, ¿ah? No me digan que sí, porque es difícil, tenés la persona que te basurió por media hora al frente tuyo, y no me digas que sí, que vas a cambiar de opinión, porque es difícil, motiva a pensar, yo les digo, pensémoslo, no digamos que sí, porque no es fácil decir que sí, y depende totalmente, porque es duro cuando alguien te basurea, es duro cuando alguien te pone en ridículo, ¿no? Y es una de las grandes cosas que trae este artículo, que muestra cómo en Apple, Steve Jobs basureaba a todos, y así todo, la gente lo respetaba y seguía, y se le dio premio a gente que desafió a Steve Jobs, y que desafía, y los promovieron a esta gente, ¿por qué? Porque ayudaba a que, ¿no es cierto? Cómo esas personas desagradables, cómo trabajar en esos argumentos, ayudaba a, ¿no es cierto? A esa persona que, en cuanto ve la competencia, le quiere aplastar, vos sos la competencia, y seguís trabajando de forma tal que lo convences, ¿cómo? Con pregunta, ¿cómo? Entendiendo, ¿no es cierto? El efecto de Hollywood, haciendo las preguntas, ¿cómo? Controlando y elogiándolo al principio, elogiándolo al final, buscaste esos elementos, para que se sienta más cómodo, y pueda avanzar en eso, dígame si no es brillante eso, dígame si no es brillante darnos cuenta, de que nos pasa, y nos pasa todos los días, ¿verdad? Conflicto hay en todos los días, entonces, y yo les digo una cosa, es notable, cuando yo leí eso, digo, cuando yo veo conflicto, yo veo conflicto, y enseguida nomás quiero agarrar, y digo, bueno, a ver, quiero ayudar, quiero ayudar, como que quiero, que me dé energía, o cuando veo que alguien está, abusando de esto, abusando de lo otro, enseguida digo, no, pará, no, acá tenemos que poner, claro, acá tenemos que hacer esto, quiero enseguida ponerme, a trabajar sobre eso, ¿no? Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? Nos lleva a que, como hablamos al principio, ¿no? Toda la organización, toda organización, ¿no es cierto? El ejecutivo, ustedes, como ejecutivos fuertes, como ejecutivos que apoyan y que siguen a gente, a gente visionaria, debemos tener el poder, ¿no es cierto? De no solo depender del potencial cognitivo, ¿no es cierto? Pero sino también de la flexibilidad cognitiva, ¿no? Esa flexibilidad de cómo aprender, y acá puse que es cognitivo, para que todos estemos en el mismo, el proceso de adquisición de conocimientos, ¿no? Este, ¿cómo adquirimos esos conocimientos en el pensamiento, en el lenguaje, percepción, memorización, bla, bla, en el desarrollo intelectual? Entonces, ¿cómo adquirimos, cómo adquirimos ese conocimiento? No solo el potencial es importante, sino la flexibilidad. Los llamo a que si queremos cambiarle la mente a otro, tenemos que nosotros también cambiar nuestra mente primero, tenemos que nosotros darnos cuenta de que fuego con fuego no se apaga, ¿no? Este, en negociación alguien te dispara y vos disparás de nuevo, se arma guerra, no, 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 no paz. Y el tema está en que tenemos que ir hacia la paz, ¿no? Entonces, por eso es brillante darnos cuenta por qué, cómo llegamos a ese, al potencial del éxito está ahí, está en que ustedes tengan la sabiduría, ¿no es cierto? De cuestionar, cuestionar sus convicciones, este, ver lo que está percibiendo, y eso va a ir motivando a la otra parte a que trabajemos hacia eso. Este, una persona que tiene muchísima experiencia, un ejecutivo que está acá, comentaba, él tiene muchísima experiencia, pero de años, no solo es profesor, pero si no, tiene en el sector público, ¿no? Cómo tenemos que, cómo tenemos que entender que el sector público y el privado, ambos tienen este tipo de pelea, que los narcisistas no son únicamente del sector privado, ¿no? sino que estando en todos lados, y cómo, cómo tenemos que aprender. Y hace, así es la relación, esto que me encantó, obviamente me tocó, ¿viste? Porque atacó a los Estados Unidos, dice, que los países grandes, ¿no es cierto? Los países grandes son muy narcisistas, son muy prepotentes, y no puedo decir que no, es toda la verdad, este, por lo general, el que tiene poder lo usa, ¿no? Entonces, cómo, lo que estamos aprendiendo justamente es cómo desarmo al que tiene poder, ¿no? Cómo, porque había uno, creo que fue Alberto, el uruguayo, el uruguayo brillante, dice, mira, dice, hay que tener cuidado, porque la forma en que yo controlo mis emociones, va a determinar el resultado. Brillante, porque claro, porque claro que todo, los ejemplos que utilizó son los México y Brasil, ¿no es cierto? Los países grandes como México y Brasil, es una persona que ha estado en negociaciones internacionales, está acá en el grupo, estaba comentando, fíjense el valor que tiene, por eso yo lo admiro tanto a Adam Grant, ¿no es cierto? Profesor de Wharton, ¿no es cierto? Que él insiste, que hay que cambiar los currículos a nivel mundial, yo vengo hablando hace años, de que no creo en los cursos, creo en el programa, el programa es esos cursos de negociación, hola, no, yo creo en el programa, nosotros tenemos programas, donde interactuamos, interactúa la gente, y yo interactúo, interactuamos todos, porque estamos todos comprometidos a que aprender, nosotros estamos hablando, estamos acá en un grupo, una comunidad que estamos todos aprendiendo, ¿no es cierto? A negociar, influenciar, comunicarnos mejor, a ver cómo, cómo trabajar estos asuntos, ¿no? y en la forma, en la participación, una abogada me encantó, cómo, cómo hizo, le ayudó al grupo a ver cómo, los ejercicios, la vida, la experiencia, experiencia de años, gente, experiencia de años, se la dio gratis, a todos, nos dio todos gratis, o sea, ver el valor que tiene eso, ¿no? de como comunidad, poder contactarnos con gente de todo, de todo el mundo, gente que tiene experiencia, experiencia, y bueno, y gente que vamos adquiriendo experiencia, y vamos aprendiendo, otra cosa que se dijo, los elogios, esto fue brillante, la parte de adulación, dice, muy humilde la persona, que lo dijo, dice, sí, bueno, los elogios, es como una adulación, que le hace al narcisista, ella identificó, que la mejor forma, es buscar las fortalezas de la persona, entonces ella, no hace elogio en cualquier lado, hace elogio en esa fortaleza, para lograr la conexión, fíjese lo brillante que es eso, tratar los elogios, cuando uno no puede cambiar, a la contraparte, en vez de estar tratando de cambiar, eso no es el negocio, lo hablamos todas las semanas, nos hablamos bien, 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 el negocio, el peor negocio, es cambiar al otro, el negocio para fundirse, es cambiar al ser humano, es ese, si yo me quiero fundir rápido, me voy al negocio, de cambiar al otro, es el peor negocio, en el que uno puede entrar, el mejor negocio, es cambiar a uno, y en base, como yo cambio, manejo la situación, fantástico, buscar que ellos, vean, que se vean, que están ganando, que se vean, mostrárselos, ayudarlos a ellos, a que vean, con los narcisistas, quedarme callado, fíjense, quedarme callado, o callada, dejar que ellos, entren en el ego, entren, 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 hablen con el ego, y después, yo puedo poner, yo puedo exponer, pero hasta que no, y es totalmente, totalmente cierto, el silencio, que es lo que nosotros, aprendemos todas las semanas, el silencio, ayuda, el silencio, que le está haciendo, no es silencio, estoy escuchando, y que es lo que le hago al otro, le doy empatía, le doy, ayudo al otro, a que se sienta mejor, y entonces eso, está ayudando, a que el ego, se tranquilice, para poder, penetrar, para poder entrar, para poder, para poder cambiarle a la gente, que es lo que necesitamos, flexibilidad, cognitiva, ¿vieron? Flexibilidad, esa es la promesa, vamos a realmente entender, que es lo que es esa, flexibilidad cognitiva, estamos en eso, ¿no es cierto? Otra cosa que quería comentar, la parte de, el conflicto, como el conflicto, es cierto, a algunas personas, les despierta, esa energía, a otros no, destacar, una persona que comentaba, cómo, cómo, trabajar con, el autocontrol, el autocontrol, de los tiempos, y de los ejemplos, dentro de una negociación, dentro de un momento difícil, para todos, acuérdense, el tema, acuérdense, nunca temas negociar, búsquenlo, les va a ayudar muchísimo, yo estaba, totalmente sorprendido, cuando leí, cuando leí el libro, de él, ¿no es cierto? que él habla mucho, ¿saben lo que él habla? Ustedes lo van a encontrar, en mi libro, una de las cosas más difícil, es desaprender, a mí me lo corrigieron, dos veces, no Pablo, ¿qué quieres decir? ¿qué quieres decir? sí le digo, eso quiero decir, desaprender, y la forma, que yo encontré, de explicar, cómo desaprender, ¿saben quién es? la iglesia, la iglesia, ¿qué es lo que enseña, la persona, la iglesia? Tienen, dos mil años, enseñando eso, ¿qué es lo primero que hacen? te hacen desaprender, tu creencia, y te meten, otra creencia, no estoy hablando de religión, por favor, respetemos, respetemos la parte psicológica, del tema, entonces yo dije, y puse, ustedes lo van a encontrar, en el libro, creo el capítulo 2, o el capítulo 3, entonces yo explico eso, porque uno de las cosas, claves, de un buen negociador, desaprender, otras cosas, y ir aprendiendo, cosas nuevas, desaprender, el hecho de que, yo no pregunto, y decir, sí, voy a pedir, voy a empezar a pedir, voy a empezar, a llamar a la acción, desaprender, el, que, que hago silencio, para que el otro hable, y hacer silencio, para poder escuchar, ¿no? Aprender y desaprender, eso me pareció, fantástico, les digo, les va a ayudar, para seguirnos, todas, todas las semanas, lo más importante, es estar, aplicando, lo que hemos visto hoy, te va a llevar, buen tiempo, de aplicación, empecé a aplicar, empecé a aplicar, ya va a llegar, pero hay que aplicar, hay que empezar a ver, empecemos, por lo menos, a notar en un papel, y en la oficina, cuando estamos, interactuando, ver, quiénes son estas personas, en qué momento está, cómo está, hay que tratar de utilizar, lo que vamos aprendiendo, Carlos, cuál sería tu opinión, de cómo, no se hiciste, que regatea, de forma, hiperpotente, bárbaro, tu banda, cuál es tu banda, cuál es tu alternativa, este, déjalo, no es cierto, déjalo, estudia, qué tipo, él sabe lo todo, el terco, no es cierto, lo tengo que elogiar, no es cierto, es desagradable, de por naturaleza, yo le estoy generando energía, porque estoy buscando conflictos, tengo que sacarle el conflicto, tengo que sumarme de él, pero buscar el banda, el banda es un elemento, búsquenlo, los videos, hay como siete videos de banda, en, en, este, en YouTube, donde, el banda, en estos momentos, lo que más me da, y la claridad mía, a qué voy a dar, y cada cosa que dé, lo voy a pedir a cambio, con mucho respeto, decir, che, por eso yo estaría dispuesto, voy a pedir algo a cambio, no le des nada, a un narcisista, sin pedir algo, aunque sea tonto, aunque no te interese, pero se da cuenta, que vos, que vos estás dando, sin dar, y, y va a querer más, sí, totalmente, Wilber, mira, mira que bien, el halago de ser sincero, este, si no, corre el peligro, de, de que te vean, este, adulador, que te vean falso, este, como de, uno, uno de ustedes lo comentaba acá, y eso es lo lindo de Adam Grant, dice, los currículum deben ser, en base a lo que la gente aprende, en base al curso nuestro, pero es profesor de Wharton, o sea, que no es profesor de cualquier, es profesor de Wharton, bueno, Facebook lo contrata a él, para que vaya y hable a todos lados, este, el tipo es brillante, ¿no? Tiene cada ejemplo, este, claro, buscar la fortaleza, y en eso, y en eso, ayudarlo a él, eso, Ruri, totalmente, Ruri, Ruri, muchas gracias, por seguirme, y opinar, a la mañana, acuérdense, aquí estamos, en Instagram, ¿no es cierto? Instagram, todo, todos los días, todos los días, por fan, ¿no es cierto? para, 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 para divertirnos, todos los días, acá, Pablo Linzwein, para que, para que tengamos esa comunidad, y estos temas, los vamos tirando, los vamos hablando, ¿cómo actuar, si la persona, toma una actitud agresiva? Perfecto, que no te agreda a vos, quédate callada, callado, ¿no? Tener cuidado con eso, este, Carlos, que no te agreda a vos, que no, este, inmediatamente, vos fijate, si una persona, se pone muy agresiva, este, vos bajá el tono, para que él, se escuche más agresivo, bajá el tono, retraete, que, uno tiene que ponerse, el tema está en que, si es muy agresivo, y yo subo, yo le estoy dando la razón, él hace que vos subas, pero la agresividad, no va a conducir a nadie, y, y, y lo que va a ayudar, es a que no logren, un buen acuerdo, entonces, tengo que bajar el tono, trabajar, darme cuenta, ¿cierto? y buscar, fundamentalmente eso, fundamentalmente, reconocer, que esa energía, esa agresividad, no lo ataques, porque, ponele, yo estoy enojado, ¿no? y, y te estoy mostrando, mi enojo, ¿sabes lo peor, peor, lo peor, que, 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 que me pueden hacer, y, ustedes fíjense, lo peor es que dicen, calmate, calmate, eso, eso es de los 80, cuando yo veo, no, 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 que se calme, que se calme, es el peor consejo que le puedes dar, es claro que nosotros no, no ataquemos a la pobre persona, porque, si, si vos le decías a una persona, oh, bueno, esto, le estás indirectamente atacando, porque si la persona está enojada, oh, por Dios, viste, este, olvídate, este, olvídate, porque la estás haciendo, estás, estás tratando de apagar fuego con, con nafta, ¿no? Así que, nunca, 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 nunca se le dice a una persona, no, tranquilízate, tranquila, no, llévala, bueno, acá pongo el link, acuérdense, el link, lo cerramos a cada 72 horas, para la gente que no ha entrado, está acá el link, que recomiendas para tener, un mejor desarrollo cognitivo, qué buena pregunta, yo creo que, este, mirá, yo creo que, una de las cosas es, no tratar de aprender mucho, sino de tratar de aprenderlo bien, implementarlo, ¿no? porque, el conocimiento cognitivo, estamos aprendiendo, estamos absorbiendo de tantos lados, pero, yo creo que es mucho más importante, este, yo puedo leer este artículo, leer el libro, y leer esto, y leer lo otro, y leer lo otro, pero nunca me senté, realmente, a pensar lo que estoy aprendiendo, y cómo lo estoy aprendiendo, y cómo lo estoy implementando, y cómo, yo siempre creo, que si, yo leo un libro, pero ni siquiera termino de leer el libro, pero implemento algo, que me da, un, un resultado extraordinario, eso es lo importante, ¿no? no creo en el hecho, de que, yo tengo que estar, continuamente, ¿no? leyendo, 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 no, creo que tengo que aprender, y la implementación, no hay nada más útil, que ser útil, ¿no? y, y el que lee, 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 no es tan útil, el que implementa es útil, porque utiliza lo que, lo que aprendió, entonces, yo creo que, ahí está, en cómo, en cómo lo estamos usando, cómo lo estamos poniendo en práctica, ¿no? hoy aprendimos algo, que, todos queremos que el otro sea flexible, pero nosotros no lo somos, está mal eso, ¿no? no, este, en algo podemos estar de acuerdo, que eso está mal, tenemos que empezar a, a nosotros ser flexibles, si queremos que el otro sea flexible, ¿no? el, la buena educación empieza por casa, ¿viste? no podemos, entonces, tenemos que trabajar, lo mismo está pasando acá, para ir fuera de fuego, este, hay una discusión muy grande, con el medio ambiente, y yo creo que, sí o sí, Estados Unidos tiene, y está, hay un montón de desempleos, y hay un montón de cosas, que se están viviendo, este, y es durísimo, es durísimo, pero bueno, son consecuencias de, de buscar, preservar el planeta, y, y muchos dicen, bueno, pero ¿qué pasa con China? no podemos entrar a ese, a esa, a esa discusión, que China no hace esto, India no lo hace, esto, y ellos también contaminan, entonces, hay que empezar, hay que empezar, me sigan o no me sigan, hay que empezar, acuérdense, como comunidad, los viernes, les enviamos un email, cuando ustedes reciben, estamos enviando unos emails, espectaculares, por favor, contesten, por favor, compartan, ayúdenos a crecer, no se crece solo, se crece en comunidad, ¿cierto? eso, lo, lo hacemos, y vamos a seguir haciendo, este, porque mientras, mientras la gente más sepa, cómo comunicarse, y cómo entender, ¿quiénes de ustedes, yo me incluyo, pónganse la mano en el corazón, ¿quiénes de ustedes, sabe que es narcisista, muchas veces? vamos, vamos, porque es muy fácil señalar al otro, es muy fácil señalar al otro, pero somos narcisistas, muchas veces, somos, sábelo todo, muchas veces, ¿o no? vamos Patricia, vamos Cristian, mira, claro, es que, tenemos que ser sinceros, que somos, que somos, ¿cuántas veces, quién de ustedes, nunca fue testarudo? Yo tengo que levantar la mano, yo soy testarudo, obsesivo, obstinado, ¿no es cierto? ¿Quién de ustedes, no le gusta que lo elogien? Vamos, levantemos la mano, claro que sí, ¿quién de ustedes, a veces con la suegra, o con el suegro, han sido desagradables? Fundamentalmente, todas las caritas de mujeres, que veo acá, ¿quién de ustedes, ha sido bastante desagradable, con la suegra? ¿no? Tenemos que ver, tenemos que pensar, eso también, que estamos en el negocio, de cambiarnos nosotros, si vos decís, oh mira Boche, claro, el conflicto me llevó, me dio energía, vi conflicto, y puse energía, pero le puse mal, la estoy destruyendo, la pobre suegra, que lo único que quiere es opinar, porque nadie la escucha, claro, pero claro, escuchala 10 minutos, y después se queda callado, va y mira el canal de tele, o al suegro, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa eso? ¿no? Entonces, ahí está, que la reflexión está en nosotros, si nosotros podemos captar eso, nosotros podemos hoy decirle, agarra a la persona que queremos, o mañana al amigo, al colega, y decir, che, perdóname, el otro día estaba un poco caliente, estaba un poco mal, estaba mal, estaba acá en esto con el otro, perdóname, qué sé yo, no creo que han sido bien, como no, no me hizo sentir bien, ¿no? lo que dije, y empecemos de cero, esa honestidad, porque todos hablamos de que la honestidad es bárbara, pero ¿quién la aplica? Y aplicarla genera, vos aplicás honestidad ahora, te ganás ese respeto, y eso se lleva para siempre, es muy bueno, todos nos equivocamos, y la otra persona se va a dar cuenta cuando vos digas eso, ¿no? Así que yo creo que, ahí está, ¿no? Cambiemos nuestra mente, ¿no? Cambiemos nuestra mente para mejor, veamos cómo, el tipo, ¿cierto? porque todos, todos, cada uno de ustedes tiene un Steve Jobs en la cabeza, cada uno de ustedes es brillante en algo, ¿no? No ha tenido, no sé, las, las, las ganas de hacer computadoras, pero todos tenemos algo muy bueno, en lo cual, este, en lo cual estamos orgullosos, la familia, los hijos, los nietos, la empresa, el trabajo, la universidad, las clases, las charlas, lo que sea, la comunidad, este, y podemos llegar a caer en esto, ¿no? En que no sabemos lo que no sabemos, en que queremos con el control, de que, de que todo, todo tiene que ser nuestra voluntad, de que, de que nuestra autoestima, sea inestable, de que la ansiedad, ¿qué, qué, 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 con? En verdad, la ansiedad empieza a trabajar, este, en verdad, de que, de que veamos, el conflicto nos atraiga demasiado, este, no nos demos cuenta cómo estamos usando la energía, eso creo que, creo que ayuda muchísimo, a que, a que veamos nosotros mismos.